Se llevó a cabo en la Biblioteca Mariño una nueva presentación del elenco concertado de teatro Skené. Conversamos con uno de los actores, el señor Mariano Gómez. Yo diría que estamos en nuestro mejor momento y en nuestro más grande momento de trabajo. Encaramos una obra muy, muy difícil que es la importancia de llamarse Ernesto de Oscar Wilde, el irlandés, es un texto muy difícil y Oscar Wilde es un escritor de fuste, un hombre interesante, es una crítica ácida a la época victoriana de Inglaterra. Y él con su humor ácido, su humor destruye, al escuchar los diálogos, hay palabras, hay frases que vos te das cuenta que están hechas para tentar a la sociedad, para hacerla enojar. Pero a la vez está contando una realidad. Dos funciones llenísimas. Sí, el sábado en la sala Mariña dos funciones llenas, las dos llenas. Hubiésemos tenido una tercera llenábamos también. Trabajaron muchísimo para ver lo que hoy muestran estas imágenes. Un año y medio, un año y medio trabajamos esta obra. Porque ya reitero, uno la ve arriba del escenario y bueno, listo, está la cosa terminada. El asunto es trabajar esa obra. Es mucho más difícil que los intereses creados, que el médico a palo, que otros libros que hemos leído. Esta es muy difícil, porque hay que respetar un sinnúmero de cosas de Oscar Wilde para que la obra se entienda. Una de ellas es el vestuario. Claro, la obra está puesta en 1885, todo el vestuario sacado de esa época. Ahí vas a encontrar una señora mayor, que es de la aristocracia inglesa de aquel entonces, vestida como una señora mayor, que todavía mantiene los colores. Y sin embargo, las chicas jóvenes van dejando eso para vestirse más, digamos, más pálidamente, con colores más pastel. Y hay una en el medio, que es una chica no tan jovencita, pero no como la señora mayor, que todavía mantiene algunos rasgos en el vestimiento. Hay sombreros impresionantes y todos los muchachos de la obra están vestidos de época. ¿Y yo qué hago de cura? Voy de cura. ¿Ya se trabajan sobre nuevas obras? ¿Ya lo están leyendo con el director? Estamos leyendo, pero no hay nada seguro todavía. Tenemos que discutir mucho todavía. Gracias por invitarnos, Mariano. No, por favor, y los esperamos la próxima, para que tengas idea de lo que es esta obra. Y hay algo en esa obra que no se hizo nunca acá en Corrientes. No te lo puedo decir para no quitar la expectativa, pero te vas a encontrar con algo que fue lo que le pasó a la gente el sábado. Te vas a encontrar con algo que vos no viste. Te vas a encontrar con algo que te vas a encontrar. Te vas a encontrar con algo que te vas a encontrar.